La página de Facebook Playa Park, encargada de difundir información oficial referente al programa de parquímetros de Playa del Carmen, fue clonada con el propósito de confundir a los solidarenses y crear un ambiente de desinformación, como el anunciar que el cobro de parquímetros se reduce a cinco pesos, confirmó Marco Blasquez, gerente de Mercadotecnia de Promotora Urbana. Es una situación muy desafortunada. Nuevamente hay personas con el interés de desinformar a la ciudadanía. Es una página falsa que ya reportamos debidamente en Facebook y estamos esperando que el sistema de soporte y atención de usuarios a Facebook nos dé respuestas al respecto. Es muy desafortunado que haya estos intentos de desinformar a la ciudadanía porque solo le hacen daño a la sociedad. En entrevista telefónica, Marco Blasquez invitó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por gente malintencionada que solo intenta dividir a los solidarenses difundiendo información que busca confrontar y no unir en momentos que Playa del Carmen lo requiere. Creo que se han evidenciado las personas que están en contra de este parquímetro y bueno, pues no nos gustaría señalar a nadie. Sin embargo, pues más bien invitamos a que deje de emprender esta guerra sucia que afecta a la ciudadanía porque pues definitivamente solamente el ciudadano playense es el único que sale afectado con este tipo de noticias. Finalmente, comentó que entre las metas de Playa Park que sí son oficiales están la colocación de una zona especial para trabajadores, la reubicación de algunos equipos en sitios estratégicos e invitó a los solidarenses a seguir las cuentas oficiales en Facebook Playa Park con Q al final y Bici Playa. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.